Bueno, pues... Ahora sí, ya llegó Yo dos cosas, primero... Venga, mañana lo mismo Bueno, dos cositas, primero muchísimo Muchísimas gracias por haber participado Todos al final hemos hecho que el evento sea tan especial y mágico Y también la enhorabuena de haber aguantado Porque ha sido un día tremendo de charla Y haber aguantado también de comer tanto Y haber aguantado... Todos tenéis un mérito increíble Bueno, simplemente varias cosillas Ya sé que llego tarde pero me voy a presentar Yo soy Víctor Sáenz Y bueno, este año pues he sido el organizador Bueno, líder o principal O bueno, de la WordCamp Esta es mi tercera WordCamp Chiclana como líder Y mi última de momento Claro, ya, sí, sí Y bueno, lo primero de todo Dar las gracias a los patrocinadores A los patrocinadores, por supuesto Que ahora iremos uno a uno por cada uno de ellos Pero primero al equipo que he tenido detrás Durante todo este proceso Porque es un largo proceso Y os pediría que... Que... Que vinierais todos para acá Venid todos para acá Sí, sí, todos, todos Todos, 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 todos Al final Cada una de las personas que están aquí Cada una de las personas que están aquí Han aportado lo más valioso que hay en esta vida Que es su tiempo Para hacer que este evento sea posible Y... ¡Gracias! 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 Eh, bueno, pues... Ven pa'ca ¡Casi todo ahí! Ven pa'ca Ven pa'ca ¡Venga! 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 ¡Feliz! ¡Venga! Ahora, otro aplauso más Ahora sí que estamos todos Creo que sí, que no nos falta nadie Y bueno, simplemente pues eso, daros las gracias Porque habéis ayudado un montón Y habéis hecho que esto sea posible Y oye, no seré yo como líder Pero en los próximos años seguro que estaré ahí con ustedes dando guerra Y bueno, la persona que más se ha comido en esta WordCamp Que ha sido mi compañero Pedro Le va a tocar darle caña a los próximos años ¡Uy, la que me ha liado! ¡La que me ha liado, Dios mío! ¡La que me ha liado! ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! Y bueno, pues nada, pues a mí me toca ya tomar ya relevo Porque este hombre ya es un pesado, lleva ya tres Pues ya hay que ir pasando Hay que ir ya envejeciendo Entonces, si me podéis hacer un huequecito Ahí en la parte de los patrocinadores Ahí está, ya, fíjate tú, ya relevo Y de tron, pim, pam, pim, pam Porque, pues yo, estoy terminando de organizado de patro O sea, que primero tengo que terminar esto Solo dos cositas más, ¿vale? Esto, al final, es un reflejo de las reuniones que hacemos todos los meses ¿Vale? Que es la Meetup Que es la Meetup de Wordpress Buscáis meetup.com O ponéis Wordpress Chiclana Meetup En inglés Meetup en Google Y os sale, ¿vale? Nos reunimos todos los meses Siempre hacemos una charlita De diferentes temas Desde hace poquito hemos empezado con charlas de un nivel súper básico Configuración de temas Buscar buenos plugins Bueno, cositas Y al final esta WordCamp es una extensión de eso ¿Vale? Y la intención es eso también Que, oye, si queréis más de esto Pues todos los meses nos reunimos Y tenemos un poquito ¿Vale? Espero veros algunos en las siguientes Meetups Y, bueno, simplemente por último Que sé que es por lo que estáis aquí esperando todos A ver Ahora Ahora os vais a comer ya A donde ustedes queráis A cenar A las 11 de la noche ¿Vale? En la Atenas Beach Club Aquí en La Barrosa Unos 10 minutitos Tenemos el After Party ¿Vale? Tenéis unos tickets Si no tenéis esos tickets Pedírselos a cualquiera de las dos chicas que está aquí ¿Vale? De todas formas Estaremos en la puerta de allí ¿Vale? Por si acaso a alguno se le ha olvidado Tenéis en vuestro A todos los que sacasteis entrada Todos Tenéis el Tenéis la dirección ya en vuestro email ¿Vale? Si os he enviado antes un email Y allí está la dirección Pero bueno Si ponéis Atenas Chiclana Por aquí no tenemos muchas más Atenas ¿Vale? O sea que No hay mucha pérdida Claro Si veis que os ponéis Como 25 días llegan Llegan en coche Ahí no es ¿Vale? Ahí no es Claro Exacto Y sin H Importante ¿Vale? Atenas O sea Atenas ¿Vale? ¿Vale? Y nada Eso Pues Ahora Nos veremos en un ratito por allí Y ya es el colofón final ¿Vale? Y ya después ya cada uno para su casa Y ya está ¿Vale? Pues nada Muchísimas gracias a todos Un fuerte abrazo ¿Vale? ¿Vale a la aportación? Sí